Con una copa de vino en la mano y suspirando por un beso de tu rey se me despierta un deseo profano y en mi interior mi corazón empieza a arder porque aquí en Cádiz lo que sobra es picardía, tampoco faltan manzanilla y moscatel con estos mimbres nos montamos las orgías en la tercera planta del y seco del fin Viva el vino y las mujeres, ya se llamen Rosa, Vilio, Marisol Viva el vino, pinponquitos ustedes, porque son una pedazo de afición y vivan los 30 puntos que nos va por el jurado, porque es un jurado justo porque sabe más que nadie de romancero en toda Europa Yo mismo que Stevie Wonder al lado solo tiene astigmatismo Jamás, jamás he probado el agua, aunque fuera de besoña Porque yo solo uso el agua para enjuagarme la boca Aunque soy un Dios pagano, con Jesucristo alucino porque yo también querría transformar el agua en vida Nos cae muy bien Jesucristo, pero no tanto Mahoma Y no es que sea mala gente, es que no admite ni broma No hay ningún yihadista en el mundo No hacerse yihadista porque ese es un trabajo en el que te explotan Ni siquiera, ni siquiera, aunque te quieran convencer diciendo que inmola mogollón Si se nos cruza Minerva, diosa de la sabiduría Siempre gritamos en voz alta, Minerva, su copistería Criar vinos de calidad requiere años de trabajo Ahora sí, luego esos vinos, la verdad, tan del carajo Recolectamos la uva a comienzos del otoño Que es la época del año en que se almiclan los campos No me pongo en mis cabellos estas uvas por glamour Sino porque me sobraron del fin de año en Canal Sur Yo soy, yo soy el sátiro pan Y estoy tan fuerte que os juro Que entre las ninfas del bosque Ya me llaman el pan duro Tengo un primo muy famoso Que cuenta con muchas fans Como yo, es apuesto y guapo Y se llama Peter O'Toole Soy de familia muy noble Y es por ello que me enoja Ver entrando en la prisión A mi prima la pan ¡Toma! También hay mucho sátiro del mundo Puede que con este aspecto Lo reconozca más de uno Porque él protagonizó El laberinto del fauno Soy habitante del bosque No tomaros esto a broma Que yo muero con el bosque ¡Con el bosque y ven a Mahoma! Un rosco Para eso no tengo tino Yo solo me como un rosco Cuando es un rosco Mucho borracho Mucho borracho El buen sexo El buen sexo Y el buen vino Son de esta vida las claves Lo afirma el divino Julio ¡Qué gran verdad! ¡Y lo sabes! La bebida Y la lujuria ¿Acaso hay otros placeres Si yo digo ¡Viva el vino! Él responde ¡Y las mujeres! ¿Ya está otra vez balando? Sí Balando Me paso el día balando Mis ovejitas ordeñando Pasen merengue y yogur Bebiendo Me paso el día bebiendo Y mi cartera ocultando Para que me invites tú Me lié Me lié con tres nereidas Y eran por mí tan queridas Que les puse un edificio En mitad de la avenida Edificio nereida Juzgados de lo contencioso administrativo Uno, dos, tres y cuatro Una vez fuimos al cine Y fue cosa del destino Que estrenaran ese día Marcelino ¡Marcelino! Cuido un rebaño de ovejas Así es normal que aproveche Y elabore buenos quesos Usando mi propia Técnica Es tanta su producción De leche que no de aceite Que entre las ninfas gallegas Se susurran ¡Qué deleite! ¡Qué deleite! Con el respeto Quiero tener señorita Y el costeño Que me voy a besar Prefiero ninfas de Cádiz Con ese aspecto bisoño Que les dan las madroñeras Que se ponen en el Moño Coño Organizamos orgías Dentro de bosques y grutas En las que nunca falta el vino Y tampoco faltan públicos diversos Sábanas blancas Sábanas negras Un negro en las sábanas Gente aplaudiendo Hay de todo De todo